Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por recaritar Te sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise matar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que falta mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la pene voy a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer Desde entonces yo acierto quererte, con todas las fuerzas que la alema me da Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado, por un espalomar Yo no sé lo que falta mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la recibo, pero yo te la vengo a dejar Es un aplauso, es un aplauso, es un aplauso, todo el acompañamiento aquí para los recién casados Vámonos con esto, ya casi llegamos, vamos a dedicarles otro tema bonito para ellos Esto se llama, qué chulos ojos o qué chulada mujer tocayo Échale ganas pues, saludos a Marisol y a Adán Ándale pues, sí sé, así Qué chulos ojos Ahí están las pinches